Música Llevamos 7 de las 12 horas dispuestas en esta tercera gran maratón de atención a la comunidad, un espacio en el que hemos podido escuchar, atender y sumar por el bienestar de los envigadeños. Vine a esta conversación con el alcalde para darle solución a los problemas que hay en mi vivienda. Hoy vine con la expectativa de mirar algo sobre el impuesto predial y vimos más ofertas como lo de la universidad, mi hermanita puede solucionar, pues mirar algo. Gracias al alcalde por permitir que mi mamá hiciera las vuestras de mi natación. Esta es una administración de la gente y para la gente, que trabaja cada día por brindar espacios de diálogo en los que juntos sumamos por envigado. Juntos sumamos por envigado.